En estos momentos, aquí hay la urbanización 3VC, la VC, la Zamorana de la Escuela Básica Simón Bolívar, la VC del Natalicio del Libertador y la otra VC, VC del José Félix Riva, o sea los dos preescolares en la escuela. En la escuela hay 7.000 votantes, en la Natalicio del Libertador hay 600 y en la de José Félix Riva el preescolar hay 1.400. Ahora en estos momentos estamos haciendo el despliegue al ámbito del sector 2 Poder Bolivariano donde hay 308 viviendas, se están visitando veredas, que son 10 veredas, más las avenidas y las calles con el equipo de la señora Teresa Linares y el equipo de la señora Elchi de aquí de la VC. De verdad ha sido un éxito porque hemos tenido el apoyo de la comuna, los municipios de la comuna, el equipo que nos acompaña, políticos, donde está un director también de la alcaldía, como es Justin, haciendo un trabajo conjuntamente en la comunidad y con el consejo comunal. ¿Qué estamos haciendo? Llenando una planilla casa por casa y estamos realizando el uno por diez. Hay muchas viviendas, algunas que están cerradas, le haremos la visita al consejo comunal, después que entreguen la planilla el despliegue, nosotros como consejo comunal tenemos la obligación de visitarlo. En toda comunidad hay opositores como hay chavistas, pero aquí lo estamos presentando también como consejo comunal y el consejo comunal Poder Bolivariano en estos momentos está trabajando con dos canchas. Ha habido entrega de tanques y luego le vamos a hacer entrega de combos, o sea que el consejo comunal le está dando respuesta. El legado que nos dejó nuestros comandantes, mantener la revolución, mantener la independencia que falta todavía por consagrarla, continuar con las misiones. Para continuar con eso pues tenemos que asegurar la presidencia de nuestro compañero y compatriota Nicolás Maduro. Estamos llevando esa alegría, a pesar que tenemos una tristeza muy grande, por nuestro líder, que bueno, pero aquí estamos líder, no te vamos a fallar. Todo esto lo hacemos por el presidente Chávez y por Maduro, para que el 14 de abril vayamos con los 10 millones de votos. Y aquí el que quiera integrarse a la OVC, aquí lo recibimos con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal!